Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a toda la banda. Les habla y saluda a su amigo y servidor, Néstor Bandita, aquí en Bellas Artes, en compañía de mi carnalito, Dani de la Rosa. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás hoy en este miércoles, miércoles 3 de julio del 2024? ¿Cómo estás, hermano? Chingón, hermano, chingón, aquí disfrutando esta tarde aquí en Bellas Artes. Esto es México, banda, esto es la ciudad de México y pues hay que darle, hay que darle para adelante y pues andamos a toda madre, andamos chingón, disfrutando la vida tal y como es. Y pues disfrutar de una tarde así, este, sin lluvia, sin tanto sol y pues está bien verga, banda. A huevo, bandita, a huevo, bandita. No, pues hacemos el tour, el recorrido para mostrarles. Ya hemos hecho varios videos aquí en Bellas Artes, pero la intención del video, banda, para toda la bandita de YouTube, de Facebook, es compartir con ustedes la alegría que sentimos. O sea, miren, ya están mandando, ahí saluditos, ahí están, saluditos, están mandando, saluditos, ahí están, es la magia del video. Y es la alegría que compartimos con ustedes, banda, esta alegría, por eso nos grabamos, porque nos gusta compartir con ustedes. Y toda la banda, toda la banda, miren, por ejemplo, voy a moverme así despacio para que se vea, se contemple aquí, se ve hermoso, banda, Bellas Artes, bandita, aquí atrás. Y como se puede ver, bandita, a nuestras espaldas se encuentra la Torre Latinoamericana, en la cual pues es algo muy turístico aquí en la Ciudad de México. Y pues lo compartimos con ustedes, bandita, hoy lo compartimos con ustedes. Pues me gusta hacer la unidad con mi carnalito Dani, es un ser que ha aprendido mucho de él, que hemos caminado juntos, que hemos caminado cada quien por su lado, pero al final la amistad verdadera es lo que siempre nos ha unido, es lo que siempre nos ha unido. Y es algo chido, bandita, miren, como pueden ver, mucha gente, banda, viene a turistear, a tomarse así, como que una plática, una charla. A mena, con su pareja, no lo sé, para que se vean a padrinara, aquí a las ahijadas. Está chido, para venir a padrinara aquí a las ahijadas, está de poca madre, bandita, está chido, está muy chido, banda. Y vamos, vamos a caminarle, hoy, miren, banda, estaba viendo, cuando vengan a Bellas Artes, aquí atrás está el Zambors, sin hacerle la publicidad al Zambors, pero hay un café allá arriba que está bien sobre, banda. Y te llegas, ¿has entrado a ese café, hermano? Está chingón, porque ves todo, está allá arriba, todo así, el escenario, todo chido. Vengan, cuando vengan a la Ciudad de México, vengan a ese café. Vamos a caminar, vamos a ir ahora hacia las partes de la banda, que es el Arte Callejero. Lo que es el Arte Callejero, aquí en Bellas Artes. Y el Arte Callejero se encuentra en Avenida Central, en, sí, en Alameda Central. En Alameda Central. Está aquí adelantito, banda. Aquí adelantito se encuentra la Alameda Central. Y hoy vamos a ir hacia lo que es el Arte Callejero, bandita. Si volteamos, si volteamos hacia la Torre Latinoamericana, nos damos cuenta que son las 7 con 2 de la tarde, de noche, más bien ya es la noche, porque después de las 7 de la noche, ya es este, ya es, ¿cómo se llama? Ya es, ya es de noche, ya es de noche, banda, ¿no? Entonces, miren, como se puede ver, bandita, aquí es la Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, la Ciudad del Esmo, bandita, está chido, está chido. Bueno, entonces, ahorita vamos a ir a esa parte de donde está el Arte Callejero, el Arte Urbano, la gente es de lo que hace, se lo compartimos, se lo compartimos con ustedes para toda la banda. Van a mandar saluditos, miren, estamos en una plena plataforma de YouTube, Casa de Locos. ¿Con quién tenemos el gusto? Jimena, ¿qué andan haciendo? Está aquí, visitando Bellasaltos. Visitando Bellasaltos. Se invita a la gente, vamos a irnos para acá, porque viene un carrito. Tenemos un canal en YouTube que nos llamamos Casa de Locos. Tenemos apenas 72 mil suscriptores en Casa de YouTube, pero en ese ratito sentimos bonitos que hicieron malas a los videos y eso. Con buena vibra, amor. Como debe de ser, como debe de ser. También, pues, chido, ¿no? Dije, ¿están no en Tokio? No, 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 ¿qué pasa? Para que inviten las tres o qué sea. Tu video va a salir en Casa de Locos, mira, Casa de Locos con Z y Locos con K de Kilo. Casa de Locos México, ahí va a salir en YouTube, ¿sale? Ahí se ve. Saluditos, gracias. Gracias, ahí está, Bandita. Y era lo que le estaba diciendo, Bandano, de que sale la magia del video. Aquí son lo que se llaman las batallas. Esto es lo que se llaman las batallas, Bandano, aquí en la Ciudad de México. Estamos para acá, hermano, para decir unas palabras y mostrar. Aquí son personas, Bandita, que vienen a rapear y se avientan sus tiros rapeando, hacen rimas. Y quien lleve mejor rima, pues es la manera en la que ganan, en la que más le aplaudan. Es el mejor terapia, es como la terapia. Es como la terapia, al que mejor terapie. Vamos a ir aquí hacia los payasos, Bandano, porque también es algo muy cultural aquí en Bellas Artes, en la Alameda Central, Bandita. Y también, aparte de los payasos, puedes venir con tus hijos y reírte, convivir. Poder dar una vuelta. Y da gratis, Bandano, o sea, con el lotito. Con el lotito, acá algo chido, Bandita. A ver si no nos pasan ahorita a participar aquí en mi canal. Miren, Bandita. Ahí está, mira. ¿Estás grabando? ¿Cuál debes mirar, hermano? Para YouTube, casa de locos. Para YouTube. Gracias. ¿Habes a mis primos en YouTube? Adiós. ¿Todos para el pato, para el peto, para el pito, para el foto? ¿Y para que estás grabando, va? ¿Ya vieron, Band? Ya hasta los terapias, Band. Pero es parte, es parte de venir aquí a reír y a convivir. Es una campanita, es un buen chido, es algo bonito, Bandita. Ah, güey, güey, es un arte, banda, ese es un arte. ¿Te callas? Y, güey, mira, un chavo protegido, va a disfrazarlo de pandón. Ahí está. Ahí está, ya vamos a bailar. Por la música nos vamos a alejar, porque si no nos va a pedir la molestación. Ya se ha alcanzado por ir a YouTube, ya va a empezar a hacerse mi madre. Vamos, ahora, hacia donde dan clases de baile, hermano. Vámonos por este ladito. Vénganse de este ladito, banda. Vamos a ir ahora hacia lo que es un recorrido en la parte de que enseñan a bailar. Eso es más o menos acá de este lado. Bueno, digo, vamos a ver si hoy hay quienes que hay de baile. Pero sí, casi siempre yo los veo que están por el lado de allá. Por allá, por ese lado es por donde están, banda. Y es que nos alejamos de ahí porque si no, por los derechos de autor de la música, hermano, el YouTube no deja subir. Y pues este video es para toda esa bandita de YouTube, para toda la banda de todo corazón. Muchas gracias, bandita. Gracias. Gracias a toda la banda de Casa de Locos. Bendiciones a toda la banda. Y no nada más a los de Casa de Locos, a toda la banda que en YouTube ha encontrado cosas chidas. Bendiciones a toda la banda. Hoy todas las redes sociales, hay mucha gente que es viral. Hay mucha gente que está bien, o sea, lo que te decía, ¿no? Yo creo que todos tenemos un talento, unos para una cosa, otros para otra. Y eso es lo más chingón, que estarte drogando, que estarte alcoholizando, que estás malgastando el tiempo. Entonces, a través de un video, pues, hoy la gente se expresa, ¿no? La gente se expresa y eso es lo maravilloso, que podamos conocer lugares como este, como este. Así, así, así como se vean nuestras espaldas, bandita. Así. Y creo ahora no vinieron a bailar, carnal, porque es por acá. No se ve, ¿verdad? No se ve que esté en la banda bailando. No se ve. No se ve que esté en la banda bailando. Tal vez hoy no sean los días en los que haya... La rumba y el guaguoco. La rumba y el guaguoco. Los que están son los que se escuchan, los de la banda de rock, hermano, ¿no? Ah, eso toca aquí, ¿no? Donde la otra vez fuimos. Sí, eso toca aquí. Y este... Pues sí, bandita, miren, la neta, está chido. Vengas de a Solitín, también te puedes venir aquí a poner chido, bandita, miren. Como buen Solitín es. Este es desanchado. No, bandita, y está chido, banda. La neta, la Ciudad de México es una ciudad que hoy, en la actualidad, ya es de las ciudades más seguras de la República Mexicana. Debido a que, pues, aquí no hay cárteles como en los estados de la República. Entonces, por eso, es una de las ciudades más seguras. Y se cuenta con la tecnología de punta en la seguridad de las cámaras, de todo el sistema de videovigilancia y con policía y todo. Entonces, por eso ya es una de las ciudades más seguras de la República Mexicana. Y más chingonas y más bonitas y más baratas, hasta en el transporte es más barato. Miren, bandita, se ve bien bonito ahorita. Nos vamos a tomar una foto aquí con mi... Ven, carnal, mira. Hasta... Mirá, nos vamos a tomar una foto aquí con... Es que está, así que le voy a sacar screenshot al video. Ahí está. A ver. Miren, bandita. Yo creo que aquí vamos a finalizar este video, hermano. Aquí vamos a finalizar este video y vamos a... A compartir tantito una... A platicar tantito aquí. A platicar aquí tantito con la banda. A relajarnos. A relajarnos aquí en compañía de la bandita. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Qué piensas? Yo me siento bendecido. Me siento complacido con la vida, con Dios. Con las puertas universales. No sé qué sean esas más, sí, bien verga. Pero, pues al final, yo creo que mucha gente ayer tuvo mucho sueño de estar hoy y no tuvimos esa dicha y nosotros sí. ¿No? Entonces, pues hay que disfrutar la vida así tal como es. Poder disfrutar de estos momentos, el aquí, el ahora. El pasado, pues ya es pasado. El mañana es concierto. Entonces, hoy es el mejor día de la vida y entonces hay que disfrutarla. Claro. ¿No? Y eso es lo verga lo que te decía, ¿no? Poder hacer un video, poder llegar a más gente. Gente que no tiene las posibilidades de poder conocer la ciudad de México, ¿no? Y a través de un video, a través de un podcast, a través de un TikTok, a través de... No sé, de cualquier plataforma, se pueden disfrutar de estos lugares, ¿no? Como es la Alameda Central, banda. Aquí en la Ciudad de México. A huevo, bandita. Pues, neto de todo corazón, muchas gracias a toda la banda. Nos despedimos aquí, acompañado de mi carnalito Dani de la Rosa, de su amigo y servidor Néstor, aquí en esta punta en la Alameda Central, a un costado de Bellas Artes. Neto, de verdad, de todo corazón, bandita, gracias a toda la banda. Se siente una vibra activa, se siente bonito. El aire, el aire, si persiguieras el aire y la vibra que se siente activa, está la neta. Sí te relaja, a huevo. Saludos y bendiciones a toda la banda. Somos Casa de Locos. La locura que cura. Hasta la victoria siempre, banda. Que se pute. A huevo.